Hola Lucy, hola a todos los que están en sintonía, ya por fin de regreso, luego de que la tormenta me dejaron unos cuantos días extras en la ciudad de Nueva York. Pero, ni la tormenta, ni el frío infernal, y mucho menos las temperaturas que no pasaban de 20 grados, fueron capaces de parar la moda. El acontecimiento, uno de los acontecimientos más importantes de todo el circuito que se inaugura precisamente en Nueva York, se llevó a cabo. Y esto es New York Fashion Week, la semana de la moda de Nueva York. Ya se imaginan la magia en la jungla de concreto con todas las celebridades, los fashion bloggers, los paparazzis, en fin, de repente te podías encontrar con la reina Anna Wintour de Vogue y también a David Beckham en primera fila. Yo les traigo todo lo que tú debes de saber, todo lo que ocurrió, las incidencias y por supuesto las tendencias que puedes llevar en este otoño-invierno 2014. Usualmente el invierno es sinónimo de colores un poquito más fríos, opacos, de negros, rojovinos, y los metálicos se dejan para fin de año. Pero ahora no, ya puedes desde ahora empezar a despolvar esas piecitas con brillo. Shine bright like a diamond, como dice Rihanna. En esta ocasión los metálicos se robaron el show literalmente en las pasarelas. Vamos a ver un poquito más. Brillos, lentejuelas y metálicos en todas sus vertientes fue uno de los grandes protagonistas de esta Semana de la Moda. Philip Lim y Marc Jacobs no tuvieron ninguna abstinencia en el uso, explotaron esta tendencia a su máxima. Bagley Mishka también nos dejó enamorados con sus trajes largos en baños de oro. Ángel Sánchez con su uso exquisito del plomo. Y dos que se las lucieron definitivamente fue el crop top y la falda a las rodillas. Tanto corteas como lápiz como prefieras. Si tú fuiste de la que sacaste el crop top ya de tu closet, te recomiendo que corras, no camines, corras a comprar uno. Porque no solamente lo tendremos en verano, sino que también en otoño e invierno 2014. Vamos a ver un poco más sobre estas dos tendencias. Y no podemos hablar de la Semana de la Moda de Nueva York sin mencionar el crop top. Ya sabemos lo relevante que fue esta pieza en todo el 2013. Las chicas que lo desecharon en esta temporada pensando que llegó a su fin, les tengo muy malas noticias. Perdieron su dinero porque no hay mejor inversión para este 2014 que un crop. Del Pozo no perdió tiempo y lo combinó con palazos durante su desfile. ¿Quién dijo que el invierno es sinónimo de cubrir las piernas? Ni siquiera en el frío extremo de New York Fashion Week fue así, donde las principales fashionistas desafiaron el frío, optaron por piernas afuera o ausencia de medias. El otoño-invierno que se aproxima no es la excepción. Resurgen los años 40 y con ello las faldas a las rodillas. Rebeca Minkoff nos enseñó unas asimétricas, Victoria Beckham le dio un toque metálico, Zuno y Tracy Risi adornaron con patrones y Jigal Azorol con una tipo lápiz. Y una de mis tendencias favoritas está de regreso y para quedarse quizás, y es el Tuxedo Look o el look masculino, pero en esta ocasión un poquitito más andrógeno. Ya lo hemos visto a finales del 2013 y también un poquito en el inicio de este 2014. O sea que aprovechalo. Y el rosa les cuento que es el nuevo negro. Todos los colores derivados del rojo son protagonistas. O sea que yo te recomiendo que prestes atención a estas dos tendencias que no pueden faltar en tu closet. El look masculino aparentemente ha llegado para quedarse. En el 2013 lo tuvimos muy presente y este 2014 también está reinando, pero esta vez con un toque más andrógeno. Jason Wu nos dejó suspirando en su desfile cuando hasta sus modelos tenían un aspecto muy varonil. Rag & Bone nos mostró una colección dedicada al hombre trabajador con pantalones y suéter exagerados y abrigos que de seguro las chicas llevarán con mucha gracia. Y el rosa es el nuevo negro. Ya no es sinónimo de niña en el colegio. Es sexy, elegante, glamuroso y súper versátil. No importa la tonalidad, desde el más sutil hasta el más fuerte, el rosado ha llegado para quedarse. El rosado estuvo por todas las pasarelas, desde Alexander Wang con el fuchsia, Monique Lulier con toques de negro, salmón en Open Ceremony y un rosa vibrante en Tacoon, que también utilizó un estampado. No importa la tonalidad, pero debes de tener este o su hermano, el rojo, en tu closet durante este otoño-invierno 2014. Y muchos lo consideran solamente para hacer ejercicios. Otros ni se atreven a salir a la calle, pero si tú tienes una cachucha, te recomiendo que le quites el polvo de arriba porque definitivamente otro de los grandes protagonistas en este Fashion Week de Nueva York. O sea que los urbanos me imagino que están... ¿Le gusta mi flow? ¿Le gusta? También se la pueden quitar si no le gusta tanto el trendy, pero recuerda, por supuesto, aunque sea un artículo, utilizarlo. Vamos a aprender más de esta tendencia. Una tendencia que ha escapado de la cancha de jugar y se ha colado en las pasarelas internacionales. Cuando tú ves que Prada, Gucci y Valenciaga lo ponen sobre las pasarelas, júralo que va a ser una tendencia. Lo vimos esta primavera-verano, no obstante, no se quedó ahí y lo pedimos a gritos de regreso para otoño-invierno 2014. Karen Walker, Mark Bagmar Jacobs, Public School, Rag & Bone, and Hood by Ear son los nombres que debes de saber para llevar esta tendencia sin convertirte en una Fashion Victim. Bueno, señores, y en vivo de Law United, ya yo le traigo todo lo que usted debe saber. Dominicana Moda, ¿qué recoja? Porque yo tengo la tendencia, vamos a evitar eso, mi hermano Sócrates McKinney me dijo que yo estaba en punto y con lo que viene. Tiene que chulo, me abriga de pelos, así usted va a ir para el malecón o si quiere ir para la playa a tomar un poquito de sol con sus botitas. Botitas también son a las rodillas muchísimo mejor. Recuerden que esto es lo que se llevará durante todo otoño-invierno. ¿Les gusta? Pero Grenzi se estará volviendo loca. ¿Y qué hace con ese abrigo pueto? Ah, pero ella no sabe que la temperatura aquí se mete en 28. Ok, bueno, no hay problema. No hay problema. Cuando esto sea una tendencia, ustedes me van a llamar. Ay, mi madre, qué fashionista. La voy a sacar el Twitter ahora mismo, que ella no sabe de eso. Bueno, hemos llegado al final. Ahí tienen las tendencias, señores. Lo que se puede utilizar en nuestra bella media isla porque hay muchas opciones. Sin embargo, hay que adaptarnos al Caribe. Recuerden que lo más importante es que tú adaptes tu estilo y no que el estilo te adapte a ti. Será hasta la próxima. Recuerden que pueden seguirme en todas las redes sociales, tanto en Instagram, como Facebook y Twitter, como Grenzi. Estoy feliz de estar contenta. Y también en www.grenzi.com. Será hasta la próxima. Chau, chau, chicos.